¿Algún misil? Estarán en los búnkeres. Veo un punto de entrada. Lo marcaré. Necesitas una tarjeta para entrar. Farah tiene razón. Eliminamos a un capitán en nuestro sector con una tarjeta. Tenía una boina roja. Entendido. Boina roja. Villa 1 por los almacenes. Al norte de la entrada. Boina roja. Ese es mi objetivo. Bien. Rastrealo y consigue su tarjeta. Úsala para abrir la puerta. ¿Y tú? Conozco otra entrada. Copio. Mantén contacto. Nos vemos dentro. Vamos por el lado de la montaña. El campo ocultará nuestro movilismo. Seguro. Entra en el sitio. Úsalo si lo necesitas. Bien. Rastrealo y consigue su tarjeta. Úsala para abrir la puerta. ¿Y tú? Conozco otra entrada. Copio. Mantén contacto. Nos vemos dentro. No. Menos uno. Para. Veo banderas de la FLU en la superficie. Observaré más de cerca. Seis. El dron sigue ahí. Úsalo si lo necesitas. Vamos por el lado de la montaña. El campo ocultará nuestro movimiento. Bien. Silencioso y violento. Seis a todas las unidades. Connie planta huellas de la FLU en la base. Makarov ataca bajo una bandera falsa. Esos misiles son estadounidenses. Quiere culpar a Farah y a Occidente. Quiere que todos crean que soy el enemigo. Debemos averiguar cuál es el objetivo antes de que sea tarde. Quiere que sea tarde. Quiere que sea tarde. Cuide que sea tarde. Quiere que sea tarde. Capitán usanábliva el gráfico, no yo. Mateo, turma. Yo escuché algún sonido. Perímetro despejado. Copiado. Busca la tarjeta del capitán. Atención. Zop y Ghost están dentro. La señal se corta abajo. Recibido. Encontramos los misiles y avisamos apenas podamos. Copio. 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 Serios. Copio. ¡Ah! 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 Dos por uno. Ahorras munición. Bien. Veo al capitán. Acabé con su vigilante. ¡Muchas dos. ¡Muchas dosis! ¡Muchas dosis! ¡Muchas dosis! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Te vienes, Cey? ¡Ya vienes, Cey! Tranquilo, el Capitán Coney ha caído. Tengo la tarjeta. Capitán, hay más Coney atacando en tu ubicación. Usa la tarjeta para entrar. Todo es parte del plan. Pasa por la puerta, te veré adentro. ¡Te estoy entrando! Cuidate la espalda, viejo. Ya saben que estamos aquí. ¡Afirmativo! ¡Encontremos dos misiles! ¡Afirmativo! ¡Encontremos dos misiles! ¡Afirmativo! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revisa las esquinas! ¡Sigue presionando! ¡Tenemos que despejar esta sala! ¡Vamos! 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 ¡Eliminado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La puerta del tiro está al final de la pasarela. ¡Andando! Si podemos llegar al misil, yo podría desactivarlo. La plataforma de lanzamiento está al otro lado de la puerta. No se abre. Yo la abriré. Un momento. A todas las estaciones, localizamos dos misiles. Las ojivas tienen productos químicos. Repito, los misiles tienen ojivas químicas. 7-1, repite lo último. ¡Puta madre! ¡Estoy de tu lado! ¡Puerta abierta! Por aquí. Vamos. ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! ¡No hay que despejar los zapatos! ¡Aaah! ¡Despejado! ¡El misil! Están preparando el lanzamiento, Capitán. 0-6, adelante. Capitán, ¿me copias? Aquí seis. Connie puso los químicos de Mácaro en las ojivas. ¡Van a lanzarlas! Mis misiles. Mis banderas. Mi país. Quiere que el mundo piense que fuiste tú. Si estos misiles se lanzan, así será. Los químicos. Este misil también los tiene. ¡Para! Estos son tus misiles. Debe haber una forma de desarmarlo. Ahí está. Ve a la caja de control. Lo haremos juntos. ¡Entre! ¡Listo! Espera. Ya es muy tarde. Tendremos que dejarlo lanzar. ¿Qué? Cerraremos la compuerta blindada y detonaremos. ¿Contendiendo los químicos en el búnker? Sí. Ve a la superficie. Busca los controles de la compuerta y cierra la, Capitán. ¿Y tú dónde irás? Me posicionaré a detener el lanzamiento lo más que pueda. ¡Vete! ¡Ahora! Connie, preparémonos. ¡Prepárenme el lanzamiento! ¡Prepárenme el lanzamiento! ¡Dentendré el lanzamiento tanto como pueda! ¡Llega rápido a la torre! ¡No más! ¡Prepárenme! ¡Prepárenme! ¡No más! ¡No más! ¡No! ¿Dónde irás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avanzo a la torre de control! ¡Para! ¡30 segundos para inacabirlo! ¡Toma los controles y cierra la maldita... ¡Tquilo! ¡Cerrando la puerta blindada! ¡Tquilo! ¡Fara! ¿Me copias? ¡Fara! ¿Puedes oírme? ¡Fuerte y claro, Capitán! ¡Detonación completa! ¡Misil neutralizado! ¡Químicos contenidos!